¿Qué te hizo acabar tan bajo, hermano? ¿La máquina en tu cráneo por fin transformó tu lealtad en locura? ¿Me dejaron soñar? ¿Me dieron paz? ¿Qué sabrías tú de luchar, hijo perfecto? ¿Cuándo has luchado contra la mutilación de tu mente? ¿Cuándo has tenido que hacer algo más que enumerar tus conquistas y pulir tu armadura? ¡Qué infantil! ¿Realmente todo se reduce a esto? ¿Eres tan lamentablemente infantil? ¡Infantil! La gente de tu mundo te llama Magno. La gente del mío me llama esclavo. Dime, ¿cuál de nosotros aterrizó en un paraíso civilizado para ser criado por un padre adoptivo? ¿Cuál de nosotros recibió un ejército que dirigir tras ser entrenado en los salones de los altos jinetes de Macraj? ¿Cuál de nosotros recibió un reino fuerte y culto? ¿Y cuál de nosotros tuvo que alzarse contra un reino sin nada más que un montón de esclavos muertos de hambre? ¿Cuál de nosotros fue un niño esclavizado por un montón de monstruos con su cerebro cortado por un montón de cuchillos? ¡Escucha tus despojos vestidos de azul gritar cosas como coraje y honor! ¡Coraje y honor! ¡Coraje y honor! ¡Coraje y honor! ¿Conoces siquiera el significado de esas palabras? ¡Coraje es luchar contra el reino que te esclavizó sin importar que sus ejércitos te superen de 10.000 a 1! ¡No sabes nada del coraje, honor y resistirse a un tirano cuando todos los demás maman y engordan con la hipocresía que éste les da de comer! ¡No sabes nada del honor! ¡Larraaah!